¿Qué es la experiencia de Malvinas? La sección comunicaciones era mi rol de combate en las islas y en el regimiento. Bueno, nosotros, yo estaba todavía incorporado en el regimiento, estaba cursando mi servicio militar obligatorio, que para los más jóvenes, antes había una ley que era obligada al ciudadano a prestar servicio militar. La colimba, ¿verdad? La colimba, como se decía así. Sí. Y eso duraba aproximadamente un año, entre ocho meses y un año. Y bueno, en ese tiempo se había salido, así que yo estaba todavía incorporado. Tenía que haber salido de baja el 6 de marzo y nos postergaron la baja. Nosotros no sabíamos por qué. Pero, y bueno, y estábamos, supuestamente era porque había pocos soldados y estaban incorporando por cuartos y bueno. Pero, o sea, después de con el tiempo nos dimos cuenta que era porque ya tenían todo medio organizado. O sea, que era buenismo, te llevaron a... Sí, yo tuve... ¿Se puede comunicar con su familia o no? No, yo no tuve la posibilidad de pedirme. En ese tiempo no había celular, no había nada, así que la comunicación que teníamos era por carta. No había otra posibilidad. Entonces, yo estaba, estábamos en el regimiento con otros compañeros que todavía éramos soldados de la clase 62, la clase vieja nacíamos, porque ya había clase 63. Y en ese momento fuimos el primero de abril, fuimos a dormir como cualquier otro día, normal. Y más o menos entre las 2 y 1 y media, 2, por ahí de la mañana, tal vez un poco más, suena la alerta roja del regimiento. Es una sirena como la de los bomberos, digamos. Y todo arriba, nos levantaron dos a vestirse de combate. Y ahí a las 2 de la mañana, por ahí era, el día 2. ¿Por qué a las 2 de la mañana ha sido peor todavía? Porque en ese momento creo que ellos tomaron la isla ya y entonces ya se hizo toda una cadena. Me imagino que ahí durmiendo y encima... Y nos levantaron y fuimos a retirar al equipo de campaña, armamento. Y seguimos, ya quedamos levantados hasta las 5 de la mañana más o menos. Después una vez que nos dieron los equipos de campaña y los armamentos, nos dijeron, mire, la Fuerza Armada Argentina tomaron la isla Malvinas y... Y nosotros a partir de ahora quedamos a cuartelados, tenemos que estar prestos para partir al sur, porque vamos a ser custodia continental nosotros. Y bueno, dijo, todavía no se sabe nada si vamos a partir, pero esa es nuestra misión. Si tenemos que ir, vamos a ir al sur a custodiar al continente. ¿Cómo fue que usted terminó en ese rol que tuvo? ¿Le designaron en ese momento? No, ya cuando uno se incorpora, cuando nos incorporábamos en ese momento... ¿Uno elige el sector? Y ahí en el momento eligen todos los grupos y todo. Están las compañías A y B, que son de infantería, ellos son todos infantes. Tienen tu sector, pero nosotros como compañía comando del regimiento, ahí está todo el apoyo pesado y el apoyo de comunicación y todo del regimiento. Que dice, o sea, no se pudo pasar los armamentos pesados para Malvinas. ¿De el fuego a Nostra? De Comodoro. Ah, ¿de Comodoro se pasaba? Sí, nosotros pasamos ahí, pero se pasaba también de Río Gallego. ¿Y no se pudo pasar? Y porque no había logística en los aviones. O si no, o si no directamente, seguramente porque a lo mejor ya estimaban que no era necesario. Pero si uno va a una guerra, más vale que sobre y no que falte. Pero nosotros estuvimos acuartelados ahí preparando todos los equipos, nos tenían todos los días, lo único que hacíamos era prepararnos el equipo y las ropas, que no falte nada, medio de abril o todo. Y el día 14, entró el... 14 de abril, entró el tren al regimiento, porque ahí tiene la vía, van a estar adentro del regimiento. Y empezamos a cargar todo. Cargamos todo lo que era nuestro equipo, porque los armamentos pesados y eso cargaban de otro sector. Nosotros íbamos con nuestro equipo de comunicación. Y entonces... partimos el día 14 a Paraná. y fuimos en tren. Y llegamos a las 9 de la noche, más o menos a Paraná. Y ahí... teníamos que comer, teníamos que cenar. Nuestra cena fue... un poco más recocido con un pedazo de galleta. Dicimos, eso me acuerdo. Empezamos. Y... de ahí nos llevaron al aeropuerto. De ahí nos llevaron al aeropuerto de Paraná. Y... ahí nos habló... estábamos en formación en el aeropuerto y nos habló el jefe del segundo cuerpo de ejército, que en ese momento era el general... este... Trimargo. Y... nos dijo... que... íbamos a Alçura, a... que nos teníamos que sentir orgullosos y todas esas cosas que siempre... no... nosotros sabíamos ya porque de la escuela nos... nos inculcaban eso en ese momento en la escuela primaria, yo hice primaria, ¿no? y... de ahí subimos al avión y... no sé cómo... a la madrugada subimos al avión que no sé si eran las 2 o las 6 de la mañana. Y todo el avión estaba sin asiento, nos sentábamos en la plataforma. Todo uno... uno entre las piernas, el otro sentado. Y llegamos a las 6 de la mañana a Comodoro Rivadavia. De Paraná, Comodoro Rivadavia era el vuelo. Llegamos ahí y ahí nos cambió el clima. Para nosotros acá en abril, que está a 20 y pico, 30 grados de... Llegamos allá y hay temperaturas de... de 6, 7 grados, 8 y... y teníamos nosotros el equipo, pero no era el equipo que se usa en el sur. Nosotros teníamos... como éramos infantes de acá del norte, teníamos ropa para... todas, teníamos la chaquetilla, todo para eso, pero todo de algodón. a tipo grafa, digamos. Y teníamos... Y bueno, llegamos ahí... ¿Pero no le dieron ahí una ropa de colores? Después de lo que dieron... Llegamos ahí y ya empezamos a abrigarnos, a poner los pullovers y las camisetas de abrigo, todo. Y... De ahí estuvimos... Hay un regimiento que está cerca de la base aérea de... 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 Y... Hay un comodoro en la base, está pegada a la base... Y de ahí nos dijeron que teníamos que ir más al sur. Fuimos. Subimos los vehículos y nos fuimos. Y... Llegamos a un pueblito en Santa Cruz que se llama Caleta Libia. Ahí me acuerdo bien... Lo que más me acuerdo del pueblo era que voy a entrar al pueblo, había una rotonda y había un... un monumento al petrolero, un... inmenso... persona... una estatua con una llave y con... una válvula. Eso me acuerdo. Y... Ahí bueno, que quedamos... Llegamos ahí y nos dejaron ahí. Y fuimos a una... un gimnasio de una... así como al salón de la escuela, cabrón de mano. Ahí... Como así, como el patio. Ahí nos metieron y... ahí no... nos quedamos... ahí era a donde vivíamos. ¿Nos colchones? Sí, los colchones de nuestra campaña. Y... ahí hacíamos guardia toda la vuelta en la escuela, todo. Y íbamos... nos tocaba a veces... ir todo el día a un peñón que había en la costa del mar y ahí íbamos... dos soldados, tres, y un cabo primero, siempre un... un superior con los otros. íbamos a dar una larga vista, íbamos... a mirar para el lado del mar, a ver si había algún movimiento, hacíamos el recorrido. Ahí estuvimos... otros tres o cuatro días más. Y vino la orden... para ir a Río Turbio. Así que... cargamos todo de vuelta... y partimos por la ruta. Íbamos. Y... en medio de la noche que estábamos viajando, se recibe la orden de volver a Comodoro Rivadio. Así que tuvo que buscar lugar el jefe de regimiento donde podía dar vuelta la columna de vehículos. Y volver... volvimos. llegamos ya de amanecer... amanecía ya... a Comodoro Rivadio a vuelta. Ya había amanecido todo. Ese era el día 24 de abril. y llegamos ahí a la mañana, estuvimos ahí, nos metieron en... nos sentaron todos cerca de la pista de los aviones, en la intemperie, un viento, y la tierra hace que pegan en la cara de uno. Y como uno de acá, de esta zona, no está acostumbrado a eso. La gente de por ahí está acostumbrada al viento y todo. Y ahí... nos dan las camperas de más abrigo, las camperas de Udés. Y los guantes y... y unos antiparras para la tierra. Y el viento. Y... bueno, llegó la hora del almuerzo, nos dieron la relación fría que nos daban. Bueno, teníamos que comer frío, porque eso trae un... un tipo de calentadorcito con dos pastillas o tres de solvente, y uno la prende y un ratito la calienta. Y la come calentita, pero ahí en el viento, en la intemperie no se podía hacer. No había forma. y... como vimos ahí, después me dijeron, bueno, a las dos de la tarde va el primer vuelo a Malvinas y le toca al regimiento 12 para partir. Y... me tocó el primer vuelo. Fuimos. ¿Qué pasa? Tres horas de viaje que tuvimos. Porque no sé si da vuelta por algún lugar o qué, porque no hay muchos kilómetros ahí. Pero... y aterrizamos a las cuatro, por lo menos cerca de las cuatro de la tarde en Puerto Argandino. Entonces ahí nos llevaron a... bajamos y agarramos todo nuestro equipo, nuestro bolso y nos mandaron caminando. Salimos de una ruta, caminamos hasta una playa, toda de piedra, así, un viento, una llovizna, había frío. Y... uy, acá... nos llevaron a la playa y dice, bueno, acá tienen que armar carpa. Te imaginas, decíamos, nosotros, como habíamos clavado una estaca acá de la carpa y era todo piedra, era todo piedra. Entonces agarramos y nos dimos maña y atábamos por los... 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 los tientos de las carpas atábamos una piedra y después le poníamos piedra toda la vuelta a la... a la carpita para que no se levante porque si no se las llevaba al viento. Encima, muy fuerte, ¿no? Sí, muy fuerte y húmedo, la humedad, la llovizna que había ese día era... un día negro. Bueno, ya anocheció, ya para cosas fechas ya estaba anocheciendo y bueno, armamos todas nuestras carpas y... nos dieron nuestra relación ahí también, comimos. Y después estábamos durmiendo todos, yo... jamás, es una anécdota, jamás me imaginé que me iba a tocar la guardia la primera noche que ahí, que ahí, como a las 3 o las 4 de la mañana andaban gritando. y después escuché, pero de casualidad escuché porque el viento caía, lo escuchaban y me hice el burro, hermano, le dije. y después preguntando, preguntando el oficial que andaba ahí en un cabo primero, le dijo uno, el vecino de la carpa mío, le dijo, ahí en esa carpa está. Y viene ahí, me alumbró con la linterna y me pateó la... hasta dormíamos todos vestidos y me pateó el burcego y me dice, negro, tengo que hacer guardia. Bueno, me levanté y me fui, entonces, puse mi... mi manta poncho y mi poncho plástico y me fui en una piedra porque no se veían las manos, que no había un centímetro, en la oscuridad y se sacaron esta piedra, una piedra grande, nos sentábamos en la piedra. Y ahí estaba, estuve hasta las 5 de la mañana. ¿Esa es la ruta que estaban? Sí, acostaba la ruta para la playa del mar, estaba cerquita del mar ahí. Y un frío. Y después de ahí nos levantaron, al otro día nos levantamos y nos fuimos ahí al monte de cómo era, al monte... ¿qué decía mi camarada? Chalenga. Chalenga. Ahí nos fuimos y al pie del cerro hicimos el bivanc ahí. Pusimos las carpas y ahí estaba la cocina, todo ahí en... camuflada la cocina. Nosotros teníamos, como yo era radiooperador y mi radio tenía que tener siempre cargada la batería, teníamos que estar donde quedaban los vehículos para... con dos pinchitas le sacábamos, le robábamos energía a las baterías, cargábamos la batería de la radio con la batería de los camiones. O sea, eso le estaba preguntando, ¿cómo funcionaba? Porque usted tenía una mochila con un sistema... tenía mi mochila que llevaba en la espalda, que era mi mochila con el equipo aligerado que le llaman, que llevaba el colchoncito, la carpa, la taconcito, la carpa, la manta y la bolsa y la bolsa de dormir y después tiene tipo una bolsita que igual está y tiene un correaje que te pone una mochilita y yo tenía doble, mi mochila de radio que llevaba acá en el pecho y ese era mi... ¿Pero que era como un handy grande? No, era una radio grande, era con frecuencia, un tonson 3700. ¿Y qué distancia te hubiera dado? Y eso con 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 antena varilla, que es una antena que se despliega así como que... ¿Dijo la del auto pero que se... Sí, pero se... Se despliega. Se despliega y se arrolla y con un hilito por dentro como el bastón de los no videntes que tienen. ¿Y a cuánta distancia se va a llegar? Y eso ha alcanzado unos cuantos kilómetros, no me acuerdo bien ya mucho pero 14, 15 kilómetros y después a esa misma radio le ponía una antena dipolo, ponía un cable y le ponía un aparatito así, era un dipolo y le bajaba la antena y ese sí era el candy ilimitado ya tenía. Podía hablar si depende de la altura del... Podía hablar con la frecuencia y ella usaba las frecuencias igual que usaba la frecuencia. Nosotros cuando estábamos en intrusión en Mercedes por ahí en el campo prendíamos y poníamos la frecuencia de la radio a Mercedes y escuchábamos hablar con él hacían una trapita. bueno, ahí llegamos estuvimos ahí como unos cuantos días también, como tres, cuatro días estuvimos ahí y ahí fue cuando hubo el ataque fue la primera vez que se arrimaron los barcos y tiraron que atacaron tiraban por sobre nosotros y tiraban a la pista de Puerto Argentino bombardearon los barcos y ahí a nosotros no sé cuántos kilómetros había ahí pero cerca era 78 kilómetros ahí en monte Charlie yo más cerca sí por ahí estábamos ahí cerca y pasaba por arriba nosotros tirábamos los barcos tiraron ahí después despegaron los aviones y los corrieron los barcos y ahí nosotros nos hicieron subir me acuerdo hasta arriba para pasar al otro lado del monte y llegamos ahí llegamos como cuatro cinco primero y cuando llegaron todos dijo ¿quién llegó primero quedaba bien nosotros bueno bajen a buscar munición tuvimos que bajar y después ahí estuvimos unos días y ahí nos llevaron a a Darwin fuimos en helicóptero a Darwin nosotros no nos tocó caminar fuimos en helicóptero y ahí estuve en Darwin todo claro a nosotros a nosotros no nos tocó caminar fuimos gracias a Dios no nos tocó caminar porque el terreno hay parte que vos ves y parece un césped pero vos te vas y pisás y hay 60 de 70 altímetros que de un fango te hundí hasta las rodillas y si no conoces el lugar te vas y te metes en paso con esos vientos y llovizna que hay que todo el tiempo nublado no sé yo no me acuerdo bien pero creo que vi dos veces solo tres de los 74 y pico días que tuvimos 70 y pico días y de ahí fuimos bueno era la novedad el bombardeo porque era nuestro bautismo de fuego era de verdad yo fui me tocó ir a arreglar tiros en ejercicio arreglar tiros visto como pasaban los 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 tiros morteros por arriba nosotros donde íbamos con la radio arreglar los tiros pero era todo ejercicio era nuestra propia fuerza y estos ya venían como era matarte era el enemigo así que ahí bueno llegamos a darwin y como yo estaba con un sargento primero que era el éramos otros dos o tres soldados más que era el operador de radio el jefe de regimiento y nosotros teníamos que estar en ellas para hacer la guardia así que a mí me tocó al principio por lo menos me tocó vivirla más o menos bien digamos porque estaba justo donde estaban las casas en darwin y ellos ocuparon una casa para el puesto de comando nuestro jefe de regimiento ocupó ahí así que nosotros estábamos y ya estaba desalojada la gente estaba en una en una iglesia todas las encerradas porque se ponían se puso en una iglesia un tipo un salón comunitario que tenían y ahí se le escribía en el techo le escriben prisioneros de guerra para que no bombardeen viste que con los satélites espían entonces leían para que no bombardeen a los civiles no los civiles estaban todos encerró y yo estaba en el mismo lugar de él yo de la maga elio está él le tocó afuera en la pista de la pequeña aeropuerto que había ahí y a mí me tocó en el puesto de comando porque era radiooperador pero nosotros teníamos todos a la salita de las casas del caserío teníamos toda nuestra posición ahí nosotros íbamos a dormir ahí en los pozos nuestros y veníamos casi el día veníamos a hacer la guardia en la radio por ahí recibíamos unos mensajes teníamos que hacer escribir mensajes y teníamos que atender también los pedidos de las primeras líneas para si necesitaban teléfono radio y donde estaban donde estaban el posible desembarco los que están más retirados del puesto comando la comunicación dependiendo de la altura que tenga por ejemplo si vos tenés te querés comunicar más alto para comunicar el mandejo no con la radio esa no pero también teníamos el mantenimiento de los teléfonos que estaban donde estaban las posiciones que eso va con extendido de cable es un teléfonito chiquito así que lleva dos pilas grandes de las pilas comunes y el magneto y ese estaba las 24 horas prendido tenía un soldado ahí las 24 horas si ese es para donde alcanza tu cable no cable cable y ese era para comunicarse el jefe del grupo y los grupos que estaban distanciados en las posiciones se comunicaban con el jefe a veces que se les mojaba a los muchachos porque estaban en el agua a veces se les mojaba algo y nos llamaban y nosotros teníamos que salir ahí con con un con un grupito salíamos un grupito y nos íbamos a llevarlos a los que necesitaban o a revisar líneas y así y a veces ya cuando en la época que nos agarraban que ya estaba que ya había los ataques aéreos eso a veces te agarraban en el medio del campo libre la alerta y tenía que esconderte donde encontraba porque pasaban los aviones y bombardeaban tiraban ametrallaban y todas esas cosas así que teníamos que andar nosotros cuando nos movíamos teníamos que andar con cuidado y y a veces te tocaba caminar 3, 4 horas 5 pero tienen que moverse constantemente si cuando nos pedían que teníamos que hacer o si no a veces llegaba el momento de hacer el cambio de pila por ejemplo salíamos llevábamos las pilas y salíamos a hacer los cambios de pila y ya preguntábamos si hacía falta usted nunca manejaba arma entonces si tenía mi arma pero no o sea así yo tenía mi fusil pero también cargaba con mi fusil mi fusil siempre andaba terciado salvo cuando caminaba y llevaba y de ahí siempre salía a todos a los lugares de la primera línea el muchacho hasta el día el día primero de mayo me acuerdo que nos agarró el ataque aéreo nos agarró nosotros estábamos en un galpón con gasolina ¿qué día fue el del Belgrano? ¿el 2 de mayo? el 2 a nosotros nos atacaron el primero en tierra los carrios ahí mataron un muchacho que estaba en la ametralladora en el radar que estaba ahí de los prisioneros estaba en una loma estaba el radar con las antiaéreas y ahí habían soldado el 25 y de la fuerza aérea algunos atendiendo los que hacían la guardia ahí le pegó a un muchacho que sabía conversar yo sabía conversar con él un cordobero le pegó una bala en la cabeza le abrió el casco con la cabeza y todo ese ese fue el primero de mayo y después y a partir de ahí ya los bombardeos todas las noches como decía todas las noches los bombardeos y la incertidumbre era de dónde iba a caer el cañonazo también porque o sentía que se sentía la estampida de donde tiraban y no sabía dónde iba a caer por ahí podía caer donde estabas eso era lo que no dejaba dormir hasta que pasaba cuando vos sentías el sonido que venía era porque no sabía dónde iba a caer cuando vos escuchabas este sonido que salía del barco y no escuchabas el sonido ahí sí era peligroso era peligroso cuando vos sentía que venía arriba y sentía entonces ya sabía que no iba a caer te pasaba de largo ¿síste? pero cuando vos escuchabas esa de la tuya pues era que venía más bajo entonces el ruido no lo sentía pasaba venía más directo el proyectil y caía cerca 5 de cerca después me tocó alguna vez también había tres cañones artilleros ahí y por ahí en la noche salían y se iban no íbamos más para el lado de San Carlos y pedían soldado para la guardia me tocó dos veces ir de guardia para ayudar a bajar los proyectiles y todo eso iba en una acoplado con un ratrocito y con los proyectiles y ahí íbamos sentados nosotros y después lo que éramos la guardia y después los artilleros llevaban ellos enganchados en el guío entonces los cañones se posicionaban y nosotros lo que teníamos que hacer era tirarnos en distintas distancias así cerca del cañón dos o tres adelante y dos o tres atrás nos tirábamos cuerpo a tierra y hacíamos la guardia y esto tiraban de acá y después ya le empezaban a contestar ya le tiraban también y ahí era también que también estaba con el mismo tema que se escuchaba se sentía el zumbido de los proyectiles y no sabía donde iba a caer estaba cuerpo a tierra y por ahí caía más atrás y sentía vol parecía que te hacían latidas en el pecho en el pecho en lo que estaba sentado en el piso porque como el terreno se sentía por ahí porque caían a 700 800 metros nuestros los proyectiles y eso me tocó como dos o tres veces y la última vez que fuimos me acuerdo veníamos y estaba feo el camino y agarrábamos pozo y veníamos y llegamos ahí a donde ellos tenían los cañones y dejaban cerca de Darwin y dice empezábamos a bajar los dos y dice bajen con cuidadito porque eso que tienen tergopol en el medio están todas con las poletas están armados los proyectiles para y nosotros veníamos sentados arriba miren si choca una ahí era y bueno cuando no pasa no pasa y bueno esa era una otra de las de las anécdotas digamos que historia que pasó historia historia que pasó y después ya el día 27 si pues si los caminos eran pero eran tremendamente feos para como los lugares donde iban a buscaban para ir a tirar entonces era el camino más o menos que iba haciendo era el campo de traviesa y para el día 27 de la madrugada me acuerdo estábamos ahí en la radio y se empezó a recibir mensajes de la primera línea que están desembarcando están desembarcando se nos están atacando porque ya habían desembarcado ellos el 20 y pico 22 de mayo pero siempre habían desembarcado en otra parte y ahí empezaron a atacar san carlos el día 27 de la madrugada eran como la una y pico de la mañana empezaron y se sentía el 20 y el 27 le contó que tenía la intención de llegar a instalar claro ellos empezaron a atacarse a carlos que era la primera línea se toparon ahí con la primera línea y ahí ellos empezaron a venir los mensajes que nos estaban atacando y ese primer ataque fue de noche o de día de noche de la madrugada esa era la parte de noche la parte ellos venían todos los soldados tenían visores nocturnos no, no de ellos y nosotros teníamos los jefes de grupo algunos algunos el que tenía que llovir era Gómez Centurión el único que he visto que tenía algún visor nocturno era de comando del regimiento y batería de indiringo y porque de desde el ataque al álbum la era del lanzo donde estamos nosotros que lo hicieron en forma de un nunca más en la contra de la batalla atacaron de día siempre esperaron la noche ¿sabías que no era fácil de ver? claro sí porque ese día atacaron todas las noches en las 27 de la madrugada a la amanecida del 28 a nosotros nos pidieron una una habían quedado sin comunicación en la primera línea y nosotros nos pidieron que vayamos a llevar una radio adelante y fuimos y dijo mi jefe que íbamos a ir por la parte baja porque porque si íbamos por la parte del cerro del monte la parte alta del monte íbamos blanco visible y fuimos y nosotros no sabíamos que había un campo minado y nosotros pasamos todo el campo minado con él porque decía él me parece que está minado piso en donde pisamos en donde piso yo y si no si vuelo vuelo y fuimos y pasamos y llegamos subimos al monte y cuando llegamos arriba nos cagaron a tiro ahí los ingleses estaban abajo del otro lado y que nos pegamos la vuelta y nos tiraron pero levantaron la tierra las metralleras y ahí pegamos la vuelta para abajo y vinimos nos replegamos y salimos hicimos unos tomas y cambios a la carrera primero y después pegamos la vuelta y cuando llegamos de vuelta ya abajo estaba replegado el grupo que nos había pedido el gozo estaba replegado abajo y porque no tenía comunicación como avisar ellos que ya habían replegado así que nosotros prácticamente nos pegamos la vuelta y nos salvamos porque no era el momento pues fuimos derecho porque los otros también estaban los ingleses también estaban pero eran de dientes estaban con miedo porque esto lo habían atacado bastante si no si no era porque nosotros llegamos y vimos que había movimiento abajo pero creíamos que era de los nuestros y eran de los ingleses entonces si le lo alcanzaron y le dispararon si pero nos tiraron y nosotros nos salvamos pero y ahí pegamos la vuelta y nos vinimos y cuando bajamos al pie del monte ahí estaba ya nuestro compañero ahí y ahí entregamos las cosas que tenían ahí y nos dejamos la vuelta para dar y ahí nos perdimos nuestro grupo porque ya ahí ese día era llovía ¿cuántos eran ustedes perdidos digamos del grupo? éramos 4 o 5 soldados y un oficial y un oficial y después nos perdimos nuestro grupo del grupo más grande pero nos encontramos pero estaban todos ahí ya habían tomado posición ya no estaban más en las casas estaban tomando posición tomaron posición afuera y pero era para colmo tenía que andar no quería que se levante nadie porque era era casi continuo la rafa de ametralladora de contra santa tiraban ellos se veía venir y los y los cañones los cañones era cañonea todo cañoneo y cañoneo no hay pero no ese el día 28 era que nos volvieron locos los cañones después de la noche del 28 también tiraban y tiraban y el el día 29 cuando amaneció ya cuando nosotros empezamos a ver estaban todos ya cerca nosotros le veíamos estaban todos posicionados ya yo con cañones tenían todos nos hicieron un abanico y ahí fue la decisión que contaba ahí camarada que fue la decisión sabia de los jefes porque si si seguíamos combatiendo teníamos muy pocos proyectiles y estábamos muy amontonados nosotros hubiera sido una matanza como como muestran ustedes la bendición como se hace eso y los jefes ellos se comunican mediante como se claro ellos levantan bandera blanca se van a conversar con la bandera blanca entonces no le tiran y ahí hacen el pacto y nosotros hicieron el pacto para la no sé yo me acuerdo que nosotros hicimos o tuviste en la formación hicimos la formación hicimos los honores al día del ejército argentino era justo ese día el 29 de mayo hicimos la formación de ese cantamos el himno y después lo que se valora de los honores es que nos permitieran hacer una una rendición con honores en el liceo se cantó el himno si nosotros no esperaron que hagamos la formación hicimos la formación cantamos el himno y ahí hizo la palabra el jefe del ejército donde nos comunicaban nos explicó por qué y que él se hacía cargo de todas las consecuencias que le dio el niño y así fue no a nosotros en ningún momento no hicieron tirados suegros nada no levantar la madre no nos entregamos y estamos dejando las armas y ese día nos hacía dejar el casco y el fusil ahí arriba pero nosotros previo a eso cuando nos avisaron ya que íbamos rendirnos a nosotros nos hicieron sacar todo el conjunto de corredera y cerrojo y la tiramos toda el agua el fusil adentro el que lleva y trae el proyectil eso tiramos todo y nosotros habíamos juntado todo el equipo de comunicación que teníamos también y le pusieron una granada y le hicieron un volaje para que nos usen según ellos se rompió todos los jeeps los motores los jeeps que tenía ahí también le metieron le metieron masa ¿y le dieron otra ropa a ustedes? no nosotros teníamos dos equipos ¿y su ropa estaba toda moscada? nosotros tenía yo por ejemplo en mi casa tenía dos tres equipos ¿qué pasó en que mayo a junio con la misma ropa? sí pues ni baño no había nada ahí no, no, por eso en el despegue en el despegue yo en mi casa no, no me acuerdo perdón no fue a junio porque junio duró la guerra ya fue a la Montevideo antes sí ¿cuándo fue a la Montevideo? nosotros llegamos el 12 de junio a Montevideo ah, el 12 de junio pero nunca no nos bañamos nosotros nunca nos bañamos ahí ¿nunca? o sea, ¿desde qué fue? desde el 24 de abril que llegamos ahí nunca se bañamos hasta el 12 ¿se bañaron en Río? ¿se bañaron en Río? no, hacia frío no podías sacar que te va a importar si nosotros yo me acuerdo que una vez me lavé la cabeza y un poquito lo único que hice después fíjate después me saqué me saqué mi ropa esa el que yo por ahí nos sacamos los jaboncillos de abrigo, todo ese que teníamos, jaboncillos largos, nos sacamos en el barco, en el barco. Vos hacías esto de tus piernas, ¿eh? Seis cascalado, todo paspado, todo lleno de hombos, por supuesto, hombos, por todas lados. Yo tenía unos callos así acá en el medio. Hay cosas, por ejemplo, que por ahí, cuando te estás contando la historia, por ahí, no te acordás de ciertos que son muy importantes también que se conocen. Pero a veces nos olvidamos. Porque, no sé, yo creo que nunca escuché eso. Sí, nosotros no, yo, pero en mi caso... Eso que estoy contando, de que no nos bañamos, siempre lo conté. Y este año no lo conté ni montando. Pero... siempre. No, no, no. Encima llevaba lo de mi montado, ¿eh? Ya, lo último, sí. Ya, para fin de abril, el principio de mayo, mediados de mayo, por ahí. Ya, cuando nosotros, el último ataque, cuando... y... Cuando caímos prisioneros, a nosotros nos metieron un galpón de ovejas. Los galpones de ovejas tienen más o menos un metro. Estaban en estacones, digamos, como en columna, a un metro, más o menos, un metro y pico del piso. Y el piso ese del galpón es toda una rejilla nomás de madera, separada más o menos un dos centímetros, ponerle. Para que caiga todo lo que hacen los animales. Y entonces, ¿te imaginás eso con el viento que había ahí? Nos metieron ahí, era... de abajo venía un viento, ¿no es cierto? Era impresionante, un viento, un frío. Nosotros poníamos los ponchos plásticos abajo. Y las mantas arriba, las mantas o si no, los que teníamos. Porque había... compañeros de la primera línea que no tenían nada. Se vinieron, quedaron con los puestos. Y nosotros hacíamos todo así, nos juntábamos todos ahí a dormir juntos, los grupos que éramos más... que nos conocíamos más ahí. Y ahí así vivíamos. Y ahí cocinábamos nosotros en un casco, ¿de acuerdo? Porque te daban... el casco de hacer... Te daban para... te daban de comer los ingleses cuando caímos, pero te daban de comer una sola vez al día. Te daban de comer una buena comida, pero una vez al día. Y entonces por ahí el resto del tiempo teníamos hambre. Y algunos tenían por ahí, no sé, que habían sacado... Porque ahí había unos tipos de supermercados. No sé de dónde habían sacado los muchachos del grupo mío, que tenían el fideo ahí y arroz y tenían caldo. Y lo poníamos ahí, hervíamos, pedíamos agua a los guardias. Y ahí hervíamos y comíamos eso. Y adentro nos repartíamos un poquito cada uno todo ahí. Esa era nuestra comida. Porque el otro... ¿El casco tiene parte de goma también o no? No, no, no. El casco es todo. Es que todo... No, adentro tiene... sí tiene un cabezal adentro, pero se sale. Claro, se saca... Se saca y queda el acero solo. ¿Tiene una olla? Sí, queda de una olla. Qué grande. Con eso teníamos... Teníamos ahí nosotros nuestro... Y ahí salí... A mí me tocó dos veces salir a juntar los cadáveres de los... De los camaradas. Y esa fue una parte muy dura de... Que... Te pega muy mal. Los primeros tiempos era... Mal, 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 te pegaba porque... Estaba continuamente con eso en la cabeza o si no en la sirena del coso. Cuando vinimos con la sirena del... Que te despertaba en la madrugada, en la noche. Sobresaltaba por el... Por el tema ese. Que ahí nosotros salíamos a juntar los cadáveres. Ahí ya había nieve. Ya había bastante nieve ya. Cuando salimos... La última vez que salimos a juntar los cadáveres. Yo salí... Salí dos veces. Lo que no... Lo que no... No pude ir... Bueno, no me tocó ir a mí porque... Yo tenía ganas irme porque decía... Que iban a enterrar a los compañeros. Era cuando hicieron... Fue llevaron al cementerio. Y no me dejaron porque ahí fue otro grupo. Y... Entonces... Yo no sabía... No sé dónde están los... El cementerio de los compañeros. Porque nosotros... Nosotros traíamos ahí... Había tipo un... Una alambrada, digamos. Pero era tipo un... Unos arbustitos que eran... Parece un... No sé... Un arbustito... Que tendrían más o menos... Un metro... Un metro y pico... Un metro y medio... Más o menos... Que eran... Parecían que lo usaban... Para dividir los campos... No sé... De ahí nomás... Le poníamos a los compañeros... Cuando traíamos... Íbamos... Me acuerdo... Llevaba un carretón... Piso... Hermano... No tenía baranda... Nada... Y el trayector... Le tiraba... Y nosotros íbamos... Y... Cuando encontrábamos uno... Acabamos una manta... Algo... Y lo envolvíamos... Y lo tirábamos... Tan duro... Congelado... Como si vos lo sacabas... Y... Llegábamos ahí... Y... Y eso no me gustaba... A mí me dolía en el alma... Y... Y... Era que le poníamos... Todo uno al lado... Al otro... Y como... Para resguardar... No sé qué... Le ponían... Ahí es donde te digo... Yo que tenía... Parece un... Un aliustrín... Y ahí le ponían... Y la... Y la encima... Como si fueran unas bolsas... Así... Así... Más o menos... Sesenta... Dos o tres... Encima... A veces estaba... Después yo vi fotos... Con el tiempo... Ahí... Y eso... Eso me dolía mucho a mí... Porque... Digo... No... No era... No era... Ni una cosa... Ni... Ni un animal... Para tirar la cita... Y bueno... Era lo que le tocaba... En ese momento... Así que... Esa parte de la escuela... Que más me dolía... Y cuando bajaron... La bandera argentina... Y... Y ponían la otra ahí... Ya... También era... Una impotencia... Eh... De... De ver... Que... Bajaba... Para tirar la... Para poner la otra... La otra bandera... Y... Y... Sí... Pero lo de los compañeros... Y ahí yo le prometí... A algunos que yo conocía... Que eran de mi compañía... De amigos... Le dije... Que yo iba a volver... A visitar algún día... Y si Dios quiere... Cuando se levante un poco esto... Voy ahí... Porque tengo ya... Un turno para viajar... Y... Voy a viajar... A ver los compañeros... Ya... Porque... Si no lo hago ahora... Ya... Los años... Empiezan a pegar... Y... Se pone... Lo bravo... Ya para viajar... Ustedes... Sacan... Un turno... Con el Estado... Y ellos... Le deciden... La posibilidad de... De... El gobierno... El gobierno provincia... Se hace cargo... Ah... Acá... Acá en Corrientes... Por lo menos así... No sé... En la provincia... Todos los gastos... Nos da... Nosotros... Vamos como turistas... Sí... Todos... Con todo gasto... Estadía... 20... Pero eso... ¿Por qué sucedió? La iniciativa... Cuente... Cuente eso... Cuente... La unidad de ustedes... Y eso... Eso fue un pedido... De todo... De la coordinadora... De la provincia... Acá de Corrientes... Se hizo un pedido... Si había la posibilidad... Y... Como el gobierno... Que está de turno... Ahora tiene... Como... Digamos... Una... Una política... Lo que es Malvinas... Entonces... A raíz de eso... Se consiguió... Y entonces... Podemos viajar... Veinte... Soldados... Por año... Una vez en el año... Fue una iniciativa... De... 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 El presidente... El presidente del centro... Es un presidente... De... 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 Que tiró... En una reunión... De... De... La coordinadora... De los centros de la provincia... En una reunión... Tiró la idea... y dijo que tal si proponemos esto al gobernador, al gobierno de turno, que era, sí, ya creo que era el ator. Y entonces, bueno, se le llevó la idea al gobernador, el gobernador aceptó, y así fue, a mí me tocó el primer grupo, por eso estoy... Bueno, yo fui en el primer grupo, pero hubo un segundo grupo, él tenía que ir en el tercer grupo. Y justo vino la pandemia y me jodió. Pero estamos esperando y si Dios quiere vamos a poder ir. Buenísimo. Bueno, si queréis ir a los chicos. Yo, cuando nosotros regresamos el 20 de junio, a... Sí, a los Montevideo, y después fuimos al astillero Río Santiago, y de ahí nos sacaron. Bueno, nosotros fuimos, el otro día escuché que un periodista decía que los primeros prisioneros llegaron a Puerto Madryn. Pero no, porque ellos llegaron el 19, nosotros llegamos el 12, acá el 13, el 13 de junio llegamos. Pero nosotros, lo que pasa es que eran los primeros prisioneros que llegaron que podía ver la gente. A nosotros no se enteró nadie que llegamos. Llegamos de noche en el barco, a la mañana temprano llegamos ahí a los astilleros. Y de ahí nos cargaron unos colectivos y nos llevaron a Campo Mayo. Ahí estuvimos una semana en el pico y de ahí nos trajeron acá. El 20 de junio llegamos acá nosotros para la formación del Día de la Bándera, en Mercedes de vuelta. Y de ahí está todo el proceso de volver a la casa, no saber cómo volver, o sea, no saber qué vas a decir, qué te van a decir, nada. Mis padres se enteraron después que ya estuve en la isla yo, porque un tío mío en ese tiempo no había comunicación. Y el paso nosotros somos de familia humilde, no teníamos tampoco ni un teléfono en la casa, nada. Y se enteraron unos tíos míos que viven en Buenos Aires, que el regimiento 12 pasó a, estaba en Malvinas. Y entonces le preguntaron, le preguntó por carta, no sé si una hermana que tenía yo allá, a mi mamá si era el regimiento 12, el que estaba yo, pues no se acordaba. Y sí, mi mamá y mi madre estaban enfermas y no le querían decir nada, pero le tuvieron que decir, pues, estaba a punto de hacerse una cirugía. Y yo vine y cuando llegué, estaba mi papá solo acá con mis dos hermanos más chicos. También era una sensación no saberlo, no se sabe lo que uno, no sabe qué sentir. Ellos también tenían una emoción tremenda. Y bueno, hasta que salimos de baja, yo salí de baja el 8 de julio recién. Íbamos y veníamos, nos dan una semana, íbamos dos días al regimiento y así, hasta que me salí de baja. Y bueno, mirá, yo para los, el mensaje que les dejo para los chicos, yo como les digo a mis hijos, y ahora ya tengo los nietos que en cualquier momento van a empezar a entender también lo que es, que la única salida que tenemos para poder recuperar algún día la isla es estudiando y malvinizando. Esto que vos haces, por ejemplo, que haces las escuelas, es fundamental, porque es la forma en que los chicos se enteren de la verdad, de lo que pasó y cómo fue. Nosotros cuando vamos a una charla con los chicos, nos llena, por ejemplo, en mi caso personal, me llena de cosas, porque ellos te preguntan, me llenan mucho de decir que sirve para algo lo que yo viví. Sí, porque sé que ayer estuve en una experiencia con un chico ahí de la escuela técnica, que lloraba, ya me estaba por hacer llorar a mí también, porque lloraba decir la emoción que tenía él de poder preguntarnos cosas y bueno, y esas son las cosas que van a ir con el tiempo, porque esto no va a ser tampoco de hoy a mañana, porque lamentablemente se desmabelinizó, porque se creyó que era un partido de fútbol, que se perdió un partido, pero nos perdimos, porque la guerra, en sí, yo con el tiempo y con los años que tengo experiencia de la vida, me di cuenta que en la guerra no gana nadie, porque nosotros perdimos 649 soldados en la guerra, pero ellos eran perdidos también otros 600, 700, no sé cuántos, o sea, esos son pérdidos también, así que en la guerra no gana nadie. Y después lo que se pierde también en el posguerra, se pierde de vivir. Nosotros 18 años, nos fuimos con 18 años y vos hoy a la distancia, te ponés a dar cuenta, volviste con 40. En 60, 60 y pico días, 70 días que tuvimos, nos cambió la vida. No éramos unos chicos comunes, nosotros fue que volvimos, no éramos igual que la mayoría de los chicos. Ahí se mató mucho sueño de los chicos y de los padres, de nosotros y de nuestros padres, porque por ahí nuestros padres tenían pensado cierto futuro para nosotros y nosotros también un cierto futuro para ellos. Y por ahí alguno pudo forjar y otros que no lo lograron, que se suicidaron. Por eso a los chicos les digo que hay que estudiar y interiorizarse en el tema que no tengan vergüenza, debería preguntarle al veterano o consultar un libro, consultar en internet, pero si tienen al alcance un veterano de Malvinas, lo mejor que pueden hacer es preguntar al veterano de Malvinas, porque el libro se escribió mucho, pero como se sabe que la literatura por ahí se politiza también y entonces se escribe de acuerdo a la conveniencia de fulano o de a consultar. Y aparte se hace comercial y todas esas cosas, así que por eso es mejor, si tienen la posibilidad de tener un centro en su ciudad o donde sea, para todos los chicos que vean este video, que se acerquen. El veterano le va a contar, le va a decir la verdad de lo que pasó. Gracias por todo.